¿Cómo realizarse el autoexamen de mama? Coloque la mano derecha por detrás de la cabeza. Con los dedos del medio de la mano izquierda, presione suave pero con firmeza, haciendo movimientos pequeños para examinar toda la mama derecha. Luego, estando sentada o de pie, examine la axila, ya que el tejido mamario se extiende hasta esta área. Presione suavemente los pezones, verificando si hay secreción, y repita el proceso en la mama izquierda. Luego, párese frente a un espejo con los brazos en los extremos, mire las mamas directamente y en el espejo, defina cambios en la textura, piel que luce como cáscara de naranja, hoyuelos, arrugas, abolladuras, forma y contorno de la piel o el pezón hundido. Haga lo mismo con los brazos elevados por encima de la cabeza. Recuerda, en todos los casos, se debe consultar con su médico de confianza, ante cualquier anormalidad que note en sus mamas. Con estos consejos, tendremos más probabilidades de prevenir el cáncer de mama. La salud es importante. Cuídala.